Amigos de Sol TV, buenos días, felices fiestas patrias para todos ustedes. Me encuentro en el complejo arqueológico El Brujo en Magdalena de Cabo porque aquí se está desarrollando una actividad que beneficia a los emprendedores, a los artesanos. 12 de ellos, como ven ustedes, han llegado aquí para ofrecer lo mejor de sus productos para todo el país y también para quienes nos visitan desde el extranjero. Y de esta manera se vive con mucha emoción, con mucho entusiasmo, estas fiestas patrias en Magdalena de Cabo. Vamos a conversar con diferentes productores para que nos puedan contar más acerca de lo que han traído para todos ustedes. Me encuentro aquí en la artesanía Dama de Cabo. Buenos días, bienvenida a Sol TV, señora Marina, un gusto conversar con usted. Vemos gran variedad de productos, muchos de ellos, la atención. Nosotros estamos con una tienda que está a un costado de la Plaza de Armas y nos dedicamos todo lo que es bordado a mano. Como ustedes pueden ver, hacemos todo lo que es con iconografía mocha de aquí del complejo El Brujo y todos nuestros productos que ustedes pueden ver, los hacemos todas nosotras, las mujeres, bordado a mano. Correcto. Ahí vemos, por ejemplo, en imágenes, cuéntanos un poquito más acerca de estos monederos, de diferentes colores. Sí, de los monederos, por ejemplo, esta tela se llama Loneta y está bordada con el vestido de la Dama de Cabo. Ahí está, perfecto. Sí, es el vestido de la Dama de Cual, el cual nosotros lo programamos aquí en los neceseres, en las competiqueras, todo es con iconografía. ¿Cuál es el precio de estos...? Siete soles y de este monederito, trece soles. Perfecto. Que está bordado por los dos lados y su logo dice CAO Perú. Perfecto. ¿Hasta cuándo va a ser esta feria? 28 y 29, hoy y mañana. Perfecto. Una invitación para todo el público. Sí, invitamos a todo el público nacional que nos puedan visitar a la feria 28 y 29 que se está realizando y también nos pueden visitar en nuestra tienda de artesanía que queda a un costado de la Plaza de Armas. Sean todos bienvenidos. Perfecto, señora Marina. Muchísimas gracias. Que le vaya muy bien con su artesanía. Ahora me encuentro con doña Chau, aquí también, que ha llegado para ofrecer esta chicha de año tan reconocida y con un sabor exquisito. Buenos días, bienvenida a Sol TV. Buenos días, joven. ¿Cómo está? Perfecto. Esta chicha de año, quizá por un poquito de frío, también puede calentarnos un poco, ¿no? Sí, para que le obligue un poquito el cuerpo. Soy la señora Teresa García, de Magdalena de Cabo, y soy productora de chicha de año. Tengo 23 años vendiendo la chicha de año, pero antes mi papá, mi abuela, en la familia tenemos una tradición de 80, 100 años. ¿Y cuál es el secretito de este tipo de chicha? Porque hay diferentes localidades en las que se prepara la chicha de jora, pero ¿qué hace especial esta chicha de año de aquí de Magdalena de Cabo? Creo que es por el tiempo que lo guardamos, porque los ingredientes son el maíz de jora, la chancaca, azúcar rubia, y lo cocinamos a leña. Ajá. Sí. Y como lo dice su nombre, debe estar reposando, fermentándose un año. Sí, un año, se tiene que guardar para que poder después envasarla. Perfecto. ¿Va a estar hasta el 28? No, mañana 29, hasta mañana. Sí, 28 y 29 vamos a estar acá. Perfecto. Una invitación para que todo el público de Trujillo, de toda la región, pueda compartir esta chicha. Ya, este, sí, que a todo el público trujillano, de la libertad, que vengan a visitar acá la Huaca del Brujo, que acá estamos vendiendo nuestra chicha de año. Y también en Magdalena de Cabo, en calle Grau 665, a media cuadra de la Plaza de Armas. Perfecto, señores Abey, muchas gracias. Buenos días, amigos de Solte, vamos a continuar mostrando un poco más acerca de esta artesanía que se ofrece aquí en esta feria, que ya se inauguró hace algunos minutos. Cabiero, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Solteve. En este momento vemos, por ejemplo, artesanía cao viejo elaborada de madera, ¿no? Así es, muy buenos días. Gracias por su presencia acá en esta oportunidad de la tercera feria del Brujo. Comentas, ¿cuál es el precio, por ejemplo, de estos joyeros? Tenemos variedad de precios. En este caso tenemos llaveritos de 5 soles, cofres de 35, este es un espóndilo, pero nosotros lo hemos sacado en joyero, con la nariguera de la dama de cao. Tenemos trabajos de tipo coloniales, tarjeteros. Todos invitados, mañana también van a estar. Sí, sí, efectivamente, tenemos hasta mañana y quedan todos invitados de acá, del público del pueblo y de toda la región de la libertad. Perfecto, Javier, muy amable, muchas gracias. Bien, amigos de Solteve, vamos a continuar mostrando un poco más acerca de esta feria que se está realizando aquí en el Complejo Arqueológico de Decao. Vamos a conversar también con algunos productores aquí. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Solteve. Aquí estamos en la dulcería Margarita. Usted es de aquí, de Magdalena Decao, y nos comentaba hace un momento que prepara picarones hace, abre varios años. Veinte años casi, sí, serán unos treinta. Perfecto. Bueno, los picarones fallo, y se le echa su canela, su saborizante, o sea, su anís, canela y clavo. Perfecto. Y aquí es bastante consumido, ¿no? Sí. Perfecto, muy amable, muchas gracias. Amigos, vamos a conversar con el director de operaciones de la Fundación Vice. Buenos días, doctor. Estamos en vivo. Coméntanos, ¿los artesanos han podido llegar para mostrar lo mejor de su producción? Así es, Sol, que nos acompaña en el día de hoy, todos vienen de Magdalena Decao, y ellos vienen de un producto de un trabajo permanente que hacemos con la comunidad. Nosotros tenemos conversatorios y capacitaciones que hacemos desde enero del año pasado, y esto ha permitido que generemos un vínculo de confianza y trabajo en equipo, y el día de hoy estemos presentes en el complejo con esta feria. Correcto. Alex, coméntanos un poco más acerca de la programación. Además, pero hay gran número de turistas que viajan a diferentes lugares, y Magdalena Decao también es una buena opción. Por supuesto. Primero que nada, y el pueblo milenario de Magdalena Decao, el día de hoy tenemos diversas actividades, una de ellas, la feria, que ha arrancado a las 10 de la mañana y va hasta las 3 de la tarde. El día de mañana con la misma programación. Además, tenemos presentaciones diversas, como el Coral Trujillo, que se presenta al mediodía, y tenemos también la presentación del elenco artístico Talentos Decao, que son niños de Magdalena Decao, y que ensayan hoy y mañana este espacio, tanto teatro como música, y estarán en este espacio para deleites. Conozcan nuestra riqueza cultural, conozcan este espacio tan importante en el norte como el Complejo Arqueológico de Brujo, así que los esperamos. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos de Sol TV, la información que tenemos en vivo a esta hora de la mañana es de programación similar que ustedes pueden seguir a través de las redes sociales del Complejo Arqueológico del Brujo. Somos Sol TV, siempre los primeros en información en vivo para todos ustedes. ¡Felices fiestas patrias! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!